Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Palacios, reconocido como La Plaga. El nombre del proyecto fue adquirido como Saladiza La Plaga. En el proyecto me he beneficiado con mueblería y enceres para la remetería, el cual me ha beneficiado mucho porque llegó en el momento en que estaba en una etapa muy crucial y pensé levantar esa obra de la empresa.